¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Artent, mi nombre es Aarón Ternorio Rocha. Hoy les quiero presentar esta exposición del artista plástico Melesio Galván, pero está aquí con nosotros una invitada muy especial, que es la hija del artista en cuestión, con Amaranta Galván. Cuéntanos brevemente Amaranta, ¿quién fue Melesio Galván? Muchas gracias, primero Aarón, mi compañero y amigo. Pues Melesio Galván es originario de San Rafael Estado de México, a las faldas de Lisclasigual, nace el 4 de diciembre de 1945, es el quinto de ocho hermanos, madre campesina Felipa Sánchez, padre obrero y campesino Francisco Galván, y entra a la Academia de San Carlos en 1965, le toca vivir el 2 de octubre, él estaba como estudiante en el 68, en la matanza de Tlatelolco, posteriormente se van a Estados Unidos como mojados migrantes, piscan manzana naranja, llegan a trabajar a la comunidad chicana en Estados Unidos, expone allá. Él ya venía exponiendo desde el 67, 68 y 69 en la galería de Antonio Sousa, que era la galería más importante de México, donde manejaba ya autores como Francisco Toledo, Rafael Coronel, Pedro Coronel, José Luis Cuevas, entre varios otros. A su regreso de Estados Unidos, porque trabajó con la comunidad chicana como ilustrador, y haciendo murales, regresa a vivir ya bien acá en México, después de mi nacimiento, en 1970. Trabaja como ilustrador en el Senpai, que es el Centro de Estudios para Medias y Procedimientos Avanzados, luego para Semanario de Bellas Artes como ilustrador, e integran el grupo Mira, en el que forman parte compañeros de la Academia de San Carlos, como Arnulfo Aquino, Jorge Pérez Vega, Eduardo Garduño, Rebeca Hidalgo, Salvador Camelo y Silvia Paz Paredes, creo que son todos. Ellos son artistas que inician con la neoestampa o neofiguración, que son impresiones en plotter para las unidades habitacionales, los sindicatos y los movimientos obreros en México. Y luego entra a trabajar la revista Chispa, que es cuando nos sorprende la muerte, en el Estado de México, en las orillas de Chalco, en mayo. La obra de Melesio hace un aporte estético, porque los académicos lo han dicho, y en el proceso de trabajo con su obra y análisis, lo que nos damos cuenta es que Melesio fusiona a los grandes maestros clásicos como Leonardo y Miguel Ángel con la proporción humana, la perspectiva y la composición, fusiona con la ilustración, la historieta, la estampa, e inclusive con esta serie que nosotros llamamos Metamorfosis, que es el monstruosismo y que son cuerpos que están compuestos como máquinas en algunos momentos que podemos ver en la exposición que ahora estamos. ¡Gracias! 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 Esta pieza es conocida como la paloma, la maestra Lelia de Lieben también la llama El Águila. Es muy importante resaltar que esta pieza recibió mención honorífica en el Premio Intergraphic de Alemania Oriental en 1981. Melesio aquí hace un homenaje a grandes maestros como Alberto Durero y Gustav Durer. En la parte de abajo podremos ver un San Cristóbal cargando al niño y el bastón tiene el símbolo de la Unión Soviética. Y a su lado está el monje que está en el grabado también del maestro Durero con la fecha 1528 que es la fecha en que Durero murió. De este lado tenemos el rinoceronte. Alberto Durero tiene un rinoceronte como acorazado, armado, es precioso y aquí creo que hay un llamado al maestro Alberto Durero. En la parte posterior de la paloma vemos un detalle del maestro Dore de la ilustración de la Biblia. Este es Gideon cruzando al pueblo. Esta parte inferior. Cuando tú abres la mirada te das cuenta que las plumas de las palomas se convierten en bombas nucleares. El pico de la paloma son granadas. Y esta parte intermedia es como si fuera una mirilla de pistola. Hay una mezcla entre lo biológico y la máquina que es lo que me les infusiona. Un poco yo también con esto del heavy metal, los max media. Es un diálogo, un homenaje, pero es un diálogo entre los grandes maestros clásicos tanto como Leonardo con la línea, el dibujo, el juego de la luz y la sombra y los achurados, pero también con la fusión de los grandes ilustradores como Alberto Durero y Gustave Dore. Inclusive me parece que no hay una intención de hacer una composición. No se ve cargado a las orillas. El maestro Durero justamente empezó a explorar estas propuestas. En el medievo se utilizaba que se utilizaran hasta las orillas. No había que dejar espacios en blanco. Aquí todo el trabajo se centra en la pieza que está al centro. Es una de las piezas más conocidas de la serie Militarismo y Represión integrada por 15 piezas de 65 por 45. Tinta china sobre papel, de un periodo de elaboración de 1980 a 1982. Este es esclavo o tanque. Este es también, no sé si el esclavo es la máquina pidiéndole perdón al hombre o el hombre convertido en máquina de destrucción. Se llama tanque y es muy revelador porque también ya fusiona las partes maquinales con el cuerpo humano. Si te fijas, pareciera un hombre postado pidiendo perdón. Es donde da un salto inclusive a estas, se acerca a estos autores como H. Giga que hizo los dibujos para Aliens, el octavo pasajero, donde ya también hay una parte de ficción. Y estas son las constantes roces entre el dibujo clásico y una lectura contemporánea. Esta pieza se llama Apocalipsis o Apocalíptico. Cabe de señalar que Melesio no les dio nombres. Esta serie se hizo porque la revista Proceso en 1980 lanzó una convocatoria sobre la represión en América Latina. Melesio pensaba participar, pero inició la serie y nunca participó. También cabe mencionar que esta está compuesta por 15 piezas, igual que la de Apocalipsis de Alberto Durero, 15 estampas. Aquí es una gran alusión al maestro Doré. En la parte de atrás es Gideon cruzando a su pueblo. Y en la parte de enfrente son estos seres que se fusionan entre lo biológico y la máquina, incluyendo a los seres como el perro, que va como esta especie soldado. Los personajes están a la orilla de un lago bebiendo agua y pareciera que los están vigilando. El manejo del achurado y el claro oscuro, la luz y la sombra, creo que es una buena muestra de su trabajo y como alumno de Durero y de Doré. Este es Pretorio. Es un gran homenaje a Gustave Doré. Es la Biblia ilustrada en su parte izquierda extrema, donde se ve el látigo. Y si se fijan, el látigo ya se fusiona con el pulgar del sujeto que está dibujado. Es la pieza de los azotes de Duré. Y la otra es corona de espinas, que va al centro. Bueno, si ustedes ponen atención en los huesos, pareciera que son espinas también en el interior de sus costillas. Y la sangre que se derrama sobre la especie del murillo es la parte de América del Sur. Y la última es Cristo burlado. Son tres piezas de dureza de la Biblia en una misma pieza donde el melecio las fusiona. Esta se llama cabeza. Y si tú te fijas, del interior donde debería de salir el ojo, sale una especie de arma. Y en lugar de pelo se transforma en el mango de una pistola. Pareciera que el pensamiento del sujeto, la cabeza dibujada, es pensar en la muerte, en el arma, en la violencia. En lugar de dientes, unas parecen ser balas. Y a su extremo derecho ves un personaje que está sentado y por la expresión corporal pareciera estar sujeto, como si estuviera siendo torturado. ¿Y arriba tienes un rojo? ¿Es como un animal? Sí, es una guada y es una especie como de monstruo al mismo tiempo. Por eso le llamamos metamorfosis, porque hay una especie de combinación entre el cuerpo humano, lo animal y la máquina al mismo tiempo. Esta pieza es Militares, es la portada de una revista que hizo la Escuela de Artes Plásticas de la UNAM en su homenaje. La revista se llama Traga Luz. Y puedes ver que son dos personajes al frente en primer plano, donde se transparentan no solo las insignias, sino los huesos, su estructura ósea y pareciera que está fusionada con la máquina. En la parte posterior, como sombra, se intuyen otros personajes más, dos en particular, y tienen indicaciones como insignia, con decoración, asesores, usa, tiene ahí. Y tiene como los nombres de las partes que los van integrando para reconocerlos, como si fuera una foto descriptiva del sujeto. Bueno, estas piezas fueron hechas con tinta sobre papel y en el caso de las que tienen color es pastel, él la fusionaba con algodón. Y bueno, hay partes donde la maestra Lelia Diven, a la hora de revisarla, dice que en especial en La Paloma hay un trabajo como si fuera de orfebrería, como si estuviera haciendo una pieza de orfebrería. Es tan minuciosa y detallada como si fuera artesanal. El maestro Alberto Durero, su papá era orfebre, y su trabajo también era muy detallado debido a la destreza que desarrolló con su papá. Y bueno amigos, pues esto es todo, espero que lo hayan disfrutado. Esta exposición la pueden visitar de forma presencial en el Centro Regional de Cultura de Chalco, Chimalpágin, que se ubica en el Centro de Chalco de Díaz Covarrubias, y va a estar desde junio hasta agosto del año 2023, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Que estén muy bien, pásensela bonito, y nos vemos pronto. Gracias.